Carlos Sainz ha sido reconocido con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020 como premio a su larga y exitosa trayectoria, solo unos meses después de ganar su tercer rally de Acara a la edad de 57 años. El piloto español, un gran embajador de nuestro país en el exterior, también fue elegido hace unos meses como el mejor piloto de la historia del mundo de rallies y ahora recibe un premio absolutamente merecido. La Fundación Princesa de Asturias ha anunciado tras la reunión telemática de su jurado que Carlos Sainz recibirá este premio como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a los éxitos logrados a lo largo de los 40 años que lleva en activo. Entre ellos relucen dos campeonatos del mundo de rallies y tres títulos de rally Dakar, una de las pruebas más duras y exigentes del mundo. El carismático piloto español ha dejado constancia siempre de un gran espíritu de superación y competitivo combinado con el esfuerzo, la disciplina y la solidaridad, que se ha reflejado también en su constante apoyo a jóvenes pilotos a lo largo de su dilatada y exitosa vida deportiva. Retirado del mundial de rallies en 2004 tras más de 10 años en el máximo nivel y dos títulos logrados con Toyota en 1920 y 1992, Sainz sigue en el top 5 de estadísticas del mundial. De hecho, con 26 victorias absolutas, es el cuarto piloto con más triunfos en el campeonato. Sainz contribuyó al aumento de la popularidad de los rallies en España y también de la cultura automovilística. Fue y sigue siendo fundamental a la hora de crear escuela y afición de esta especialidad y en la aparición de nuevos talentos. Y no solo en los rallies, pues en su casa y con su mismo nombre hay todo un piloto de Fórmula 1 que en 2021 competirá con Ferrari.